Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecer a los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, como así también a los miembros de la Comisión de Legislación General, por permitirme fundamentar este proyecto de ley 19.897, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, que tiene como objetivo tratar y propiciar la modificación del Ejecutivo Municipal de la Ciudad de las Varillas, en el Departamento de San Julio. Como todos ustedes saben, la Ciudad de las Varillas se encuentra ubicada aproximadamente a 170 kilómetros de la ciudad capital, cuenta con aproximadamente 18.000 habitantes, y su principal actividad económica es la industrial. Actividad industrial que se ve propiciada también por una actividad comercial y agroindustrial muy importante, como principal actividad, la llevar adelante actividades que tienen que ver con la actividad metalmecánica vinculada al desarrollo productivo y del agro, no solamente de nuestra provincia, sino también de nuestra Argentina. Estas actividades han llegado a que nuestra ciudad de las Varillas se haya convertido en un verdadero polo de atracción productivo y demográfico en el sur del Departamento de San Julio, aglomerando más de 50.000 personas que están en seno en ese polo productivo que se ha dado en el sur del Departamento de San Julio. Como ustedes saben, en la actualidad toda la comunidad organizada necesita un territorio determinado donde se acercen realmente sus potestades, y es el radio municipal el que delimita esta situación. Ahora bien, con el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento demográfico de las poblaciones hace que los antiguos éticos urbanos pasan quedando desesperizados. Como consecuencia de ello, se generan situaciones tales como la erradicación de nuevos desarrollos productivos, como mencionábamos, como así también comerciales, y la erradicación fundamentalmente de nuevas familias. que trae aparejado a la ampliación de los radios urbanos en las zonas ajenas a los radios urbanos, con la necesidad de que el Estado Municipal pueda brindar más y nuevos servicios en esas zonas. Como ya han manifestado, las ciudades de las varillas vienen teniendo un importante crecimiento demográfico. Observándose hacia el norte de la ciudad una tendencia industrial, y hacia el oeste, este y sur, asentamientos residenciales, todo esto en zonas ajenas al vigente radio municipal. También estamos dedicando nuevas industrias y comercios aledañas a las dos rutas que atravesan nuestra localidad, como es la Ruta Nacional 158 y la Ruta Provincial número 13. Para cerrar, y como varillense, les quiero transmitir lo que nos hace identificar, incluso que se plasma nuestro escudo en nuestra ciudad de Varillenses, que no son solo palabras seleccionadas a las artes. Nos da fin, son parte del ADN de los varillenses. Son solo dos palabras. Esas palabras son fe y progreso. Fe es creer en nosotros mismos, como pueblo, como sociedad, como suma de esfuerzos y como sueños. Y progreso es eso de ir para adelante, eso de empujar y empujar hasta mover la rueda y poder avanzar. Y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos aprobando un crecimiento y un desarrollo de una ciudad, que no solamente será para esta generación, sino también para las generaciones futuras. Señor Presidente, habiendo entonces cumplimentado con todos los requisitos que se exigen para que esta ley pueda ser aprobada, y atento a que el despacho de ambas comisiones intervinientes fueron apoyados por la mayoría de los bloques parlamentarios, adelante el bloque afirmativo de Unión por Córdoba, para el presente proyecto de ley, y solicito el acompañamiento de los demás pares para su aprobación. Muchas gracias. Como el proyecto cuenta, solo con dos artículos, siendo el segundo de forma, pondremos en consideración en una sola votación el proyecto 19.897, tal como fuera despachado por las condiciones estratégicas. O sea, lo que estén por la afirmativa, si las estáis utilizando, resulta aprobado en general y en particular. Se comunica al poder y que no se... No, 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 no